Este carro está súper sucio, lo quería lavar pero como pueden ver parece que va a llover así que lo voy a enjuagar de volada ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro video de Miguel DSM 2.0 El día de hoy vamos a estar sacando el Mitsubishi Eclipse GSX hacia Los Ángeles, California Hay un show de carros que se llama Webfest LA y llevo un chorro sin manejar el carro así que lo quise sacar hoy Lo tengo aquí en la casa de mi novia y pues como pueden ver estaba súper sucio Les quiero sacar un video en español, es un poco difícil estar haciéndolos en inglés y en español a la misma vez ya que es doble el trabajo Pero igual los aprecio, aprecio el apoyo que me dan Igual mucha gente siempre me anda preguntando de dónde consigo los stickers y la mercancía de Race Legacy que es la que yo hice La tengo siempre en la descripción del video por si la quieren ver Si puedo mandar hacia Latinoamérica, México, sé que la mayoría de ustedes están ahí Hay ciertas personas que están desde España o desde Chile, Argentina, Perú, Puerto Rico Así que saludos a todos ustedes Voy a ir a verme con un amigo con un RX-7 FD Con él había corrido mi Evo contra su Supra Aquí pondré un video para que lo vean Manejar una hora hacia Los Ángeles y de ahí entrar al show, dejar el carro porque mañana va a ser el evento La verdad la calidad de estos carros van a ver que es demasiado buena Para que vean más o menos cómo está el estilo aquí de tuning aquí en California Estoy emocionado de enseñarles ya que no hay muchos canales que hacen esto y pues es algo diferente ¿Qué onda? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo estamos en tiempo ahora? Uh, estamos en, como, 52 minutos para llegar ¿Qué? Ya. Whatever you want, dude. We're like by a street where all the homeless people are at. That's crazy. Look at that. Here for the... Booth car? To the... Whitefest? Yeah. Alright, cool. Thank you. Some clean cars out here. Chicos, como pueden ver, ya llegamos al evento de Whitefest en Los Ángeles. Es el calibre de carros aquí en California. En mi opinión, siento que California tiene la mejor calidad de carros mundialmente. Esto porque la escena aquí de Fast and the Fury es rápido y furioso y todo eso, de aquí originó. Entonces regresaremos mañana ya que empiece el evento. Y mañana les enseño los carros, el evento, las personas. Hacemos unas tomas épicas cinemáticas y vemos qué pasa. Estoy muy emocionado. Día 2, estoy aquí con mi novia Marisa. Hola. Hola, ¿qué más? ¿Qué estás comiendo? Burrito. Burrito. Burrito? ¿De dónde? Sausage? I don't know how to say sausage. No, de donde, de donde. Oh, ¿qué significa? ¿De dónde? Oh, Jack in the Crack. Jack in the Box. Sí. Mientras vamos a comernos nuestro desayuno ya que es un poco tarde. Y vamos a disfrutar el día. Hey, you've got a lot of freaks on your shit. Do I? Oh, on the window. I have the little towels inside. You could probably clean it out. You could do that. Ah, yo, 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 yo Hey, hey, hey? Oh, oh, ow! Hey! I have to dance aminے. Uhou! Y-Y-Y! W-Y-Y! Y-Y-Y! Oh, 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 oh. No, I have to dance! Allâne d' Affairs. BÍ威 numa welleouê ndrisaō. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!